Cortometrajes de tres mujeres honorenses fueron presentados en Hermosillo para animar a emprendedores del cine a crear nuevas obras documentales durante el 2018. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, los estrenos fueron presentados en el Museo de Arte e incluyeron temáticas como el maltrato a los animales, con Expediente 1394, trabajo de Sharon Denise, sobre las dificultades que enfrentan las personas transgénero, con diario de Rocío Ríos y una presentación que explora la actualidad del grupo de rock Interrogación, los pormenores de su separación y posible reencuentro por Annabelle Lee con El Gato de Schrodinger. Estos tres cortometrajes cada uno dura alrededor de ocho y diez minutos, temas diversos, es temática abierta y pues estamos contentos con los resultados porque prácticamente de tener perfiles de cineastas sin ninguna profesionalización previa, pues tuvimos tres productos de calidad extraordinaria en temas cinematográficos. Las producciones fueron creadas en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía y destacaron entre 15 propuestas registradas en la segunda edición de la Red Nacional de Polos Audiovisuales. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.